¿Y cómo le dio? ¿Cómo le encontró? Porque fue muy poquito antes, supongo, del problema que ha tenido. Pues mire, yo creo que en un momento determinado el rey estaba sentado en frente mío, hizo un movimiento con la pierna izquierda, y dijo, he hecho un mal movimiento, y tenía una cara de dolor, y nos fuimos inmediatamente, es decir, digamos que la entrevista duró menos propuesta, yo tenía una gran... ¿Cómo le ha pasado en ese momento? Desde luego él experimentó un dolor en ese momento, me parece que el rey es una persona de una enorme entereza, muy consciente del papel que tiene como representante de España, y lo intentó disimular, pero yo percibí en la cara que estaba teniendo un dolor intenso, y el príncipe que me acompañaba, el príncipe de Emiratos, se dio cuenta también, y dijimos, vamos a no tomar más tiempo del tiempo. ¿Que fue al levantarse o al sentarse? No, él estaba sentado, él movió una pierna, y al estirar la pierna hizo un gesto en la cadera, y nos dimos cuenta que era un gesto de dolor, a pesar de... Tú tienes solo de pensarlo. ¿Eh? Tienes solo de pensarlo. No, no, lo que es muy de agradecer es que el rey en esas condiciones hubiese querido recuperar tan pronto su misión diplomática. Te lo entiendo.